Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo les mostraré cómo comprar en PandaBuy, la plataforma ideal para adquirir productos de todo el mundo. Si quieres descubrir artículos únicos y exclusivos, entonces sigue estos simples pasos. Comencemos. Abre la aplicación o página web de PandaBuy en tu dispositivo. Explora las diferentes categorías de productos disponibles, desde moda hasta tecnología y decoración. Encuentra el artículo que deseas comprar y verifica la información detallada del producto. Selecciona la cantidad y características específicas del producto si es necesario. Agrega el artículo a tu carrito de compra haciendo clic en añadir carrito. Revisa los artículos en tu carrito y procede al pago seleccionando el método de envío y pago deseado. Completa la información requerida para finalizar la compra y confirmar tu pedido. Y listo, así de fácil es comprar en PandaBuy y recibir tus productos favoritos en la puerta de tu casa. Si te ha sido útil este tutorial no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre compras videos online. Gracias y hasta una próxima oportunidad.